bueno y aquí continuamos con los muchachos ya pues creo que van a poner lo que le lo demás que le falta a la lámina que ya creo que sólo es clavada y este que le qué te pasa no soy sencillo por las cámaras me ha despreciado va a creer que me dice que eres dulce y yo no ha ido componiendo esta cosa y le digo no no me ha despreciado y ofreció un dulce con qué amor lo está perfecto las que lo han descartado en dulce con qué amor se lo traje desde cara sucia siri cuidando este dulce va a ser para mi amor que mi cosita que mi bebé mi ternura está mi librita de manteca si yo romántica entonces viene yo y le iba a dar dulce no no te dije no estaba veniendo este teléfono yo haciendo que no sea no pero hoy también y yo moviendo esta cosa que me había enojado y siempre dije yo así va pero no no lo dije a él si usted está viendo su teléfono está viendo un teléfono y se acerca a jose le prestan atención al teléfono o a jose intentaba pero intentaba arreglar esta mañana así que se le cae supone en práctica que el bebé viene en camino no es tema creemos que usted claro que yo estaba arreglando esta cosa o la ponía y llega él a ofrecerme un dulce y ojo lo medía en la cabeza pero porque no podía arreglar esto y eso por eso se y o sea estaba arreglando esto me dio la cabeza haciéndole así donde yo le dije que eres un dulce me dio la cabeza y un solo dijo no pero no la venía por eso diciendo que no y pues sí porque esta cosa lo daba aquí dije entonces la voltea pero igual no por favor no tanto así somos humanos como es perfecto él no comete errores y dijo la cara y no sabía que no es perfecto y lo comete errores cuando va a ser el día que ustedes no van a estar peleando tengame dame sedulce dame sedulce dárselo sacalo sueltelo 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 déjame la comiste problema resuelto vení no vení ya no cuando le echa aire en las orejas lo suelta vaya voy a tener la cámara yo de boca a boca a boca sueltelo agarra sueltelo agarra la boca no tiene valor de darle un beso no tiene valor de darle un beso no madre bebe no hombre aprietele los narices para que suelta el dulce sueltelo es un pulpo pero ya en esta boca ahí me iba a agarrar pero miren bueno ay bien cabale que les he agarrado no pues después de lograr solucionar el problema de Olga y Estuardo prosiguemos a la siguiente ajá yo igual salud 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 después te voy a hacer un masaje jajajajajajajajajaja y se le deja los picho también con la boca aquí las y ya 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 vamos a reaccionar cada uno de los pichos ve ve agarra 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 que va a repartir dulce no hacerle no andamos dulce hijo no tienen valor de repartir dulce ah a a a así ve apriétalo así ve Echucha a mi no me hace cosquilla Ay señor, dale pa' ahora Uy, pero no moré Ay, a como cobra la hora Oye, se le hace tarde A como cobra la hora usted, caro Ay, ay señor Que feo se siente Hasta yo se va a salir Y el mar como que te va a robar A él le hace tarde Si o no Si es rico No, hija Dale No va a pagar por el instrumento En la cabeza No friegue Ay, a mi me encanta eso Ese volado es bueno, y hasta me imaginé Donde se puede utilizar ese volado En las piernas, en los brazos No, en el sabato, imagínate Derretido va a salir ¡Alele! ¡Alele! Ni que fuera ácido ¡Alele! ¡No, madre! ¡Qué rico este volado! ¡Ajose, ajose, ajose! ¡Ajose! ¡Ajose! ¡Alele! 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 En la cabecita aquí en los colombillos ¿Qué le vas a a jose? ¿Qué le vas a a jose? Ya va a ver si yo no lo voy a a jugar Hay que joder con las palmas en la mano Háganmeles el des-enfoque así, de a jose como está más grande Retire un poquito Esa es la parte débil de la Diana Hasta más sabor hay el mango No, no lo está mordiendo Hola Karen En el buche, en el buche Ay que relajante La cara dice que ella no tiene dos guéas por ninguna parte No tengo No, no, no No, no, no No, no, no En la pasita sigo, creo que le va a hacer En la pasita sigo, creo que le estimula En la pasita No, no, no ¿Puedo operar? Se presiona con la mano No, el niño no Marro Me voy a arriesgar yo por el niño Haceme a mí Se va a arriesgar por el niño La pasita Se aprieta así, ve con la mano No le hagas al niño No le hagas al niño No, no le hagas al niño No, es que no le hagas al niño No, es que no le hagas al niño Es que eso yo lo compré para hacerme masajes en la noche yo No, no le hagas al niño ¿De qué está en la casa? ¿Holka, vení? ¿De qué está en la casa? Sí, sí, con todo gusto lo tengo ¡Ah, qué rico! Ay, está la bicicleta de ustedes ¿Por qué es lo que se veía amarrada? ¿En la casa? ¿En la casa? ¿En la casa? ¿En la casa? No, 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 ¿no? No, 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 no... mire está haciendo un nudo la cara es relajante sí, relaja sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí Olga, hace la que dijo ¿cuánto me va a apagar? pues le digo luego de voladito estamos esperando oh, bonito todo lo que le va a apagar ahí sí le voy a ver que se acomodan de uno porque no ¿otra vez? no, bien no no alcancé a enfocar bien solo así me llamé me dice él estiró nada más es que usted le vean eso como la gelía y un sol es muy feo pues como pueden ver los amigos aquí esta cosa ya va con todo vayale, vayale vayale ah, está bien para todos los fans de la Olga y de Estuardo ahí está el besote de ellos ahí para todos mis mentales hoy nosotros hemos andado contentos ya tenemos que dar como dos días de no pelear bastante entonces es un gran logro ¿eh? ¡cara ya ya! aquí tenemos a Elia uy uy Elia un solo somo vamos a ver el retro mmm bebecito gordito viejo para que Elia vamos a ver ah ah vaya bueno mientras otras tienen la boca abierta yo como mango si te comiste la pupusa yo quiero el mango que ella me dejaba ya de ahí ay llénelo la bolsa esa amor no no que se tramaran estos muchachos que es re andamos felices 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 te imagino te imagino madera como queda a ver ellos como que se me han antojado de la mentada pancita no ah pues ya estas embarazada no yo si desde pequeña he padecido de antojo a mi que no se me antoja mmm amor no digo nada amor no digo nada te voy a ver que me va a decir el ingrato es la del moño colorado mí jiji jiji tan me voy a deschistarte jiji 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 Mientras ya se remueelde los labios esta ya mi labio bien calladita ella es calladita más más aj ay que si es rico le comentaba en el stress la doctora me necesita más ah ah un masaje cuando yo iba cargando yo me le habían bajado y lo que pasa es que ahí si no encargas rápido te lo bajan a una muchacha la que la comida la mitad camisa ahí no no es otra ella le tenía tres entonces viene yo le encargué uno y pues sólo se le quedó y se me vendió pero si es rico le puede poner batería o cargar lo que yo a x persona le dije mire compro uno no 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 lo compré me dijo se acuerda cuando le mande esa es la foto de esos masajeadores te me dijo no no lo compré pero para que para que para hacer un masaje y con la imagen de este bebé el mocho pechocho nosotros nos vemos el próximo